Disfruta de los enfermines con el Betia Seguros. Simple, claro, el Betia. Ha sido el momento del encierro de hoy. Parte izquierda de la imagen, entrada al ayuntamiento desde Santo Domingo. El toro que se lleva por delante a los mozos se llama Incauto. Se llevaba en el hasta la faja de uno de ellos que ha corneado y proseguía a toda velocidad con sus 505 kilos de puro músculo hacia la curva de Mercaderes, donde nada ha podido hacer ese otro mozo sin haberse atropellado y empotrado por la res contra el vallado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El joven salmantino de 19 años, corneado en la axila en el ayuntamiento, no tiene pronóstico grave, como tampoco el resto de los seis trasladados por contusiones al hospital. Veloz carrera de Jandilla. Dos minutos, 24 segundos de emociones y de una carrera con un protagonista incauto que ha impuesto su autoridad en el primer tramo del encierro. Servicios informativos de Navarra Televisión. Día 13 de julio son nuestros mayores los protagonistas del programa oficial de las fiestas, si bien hay que decir que lo son a lo largo de todos estos días, puesto que representan el capote de casi todas las familias para poder conciliar a lo largo de nueve días. Son el pilar fundamental que ayuda de manera desinteresada, además, y con la mejor de las caras. Y aquí tienen a María Salvide, a Marichu Tijista, a Guadalupe Juanena, María Luisa Goñi, María Dolores Serrano y Miguel Rodríguez. Cinco mujeres y un hombre que han cumplido nada menos que 100 años, un siglo, viendo pasar los San Fermines de Pamplona, que bien merecen el reconocimiento de toda una ciudad. Y tan solo 10 años y ya ha sido ingresado en urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela tras fumar un porro. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, pero han trascendido. Y ocurrió en Arguedas, el niño fumó un porro de cannabis y entró en estado de semi-inconciencia. Y serán todos los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra quienes estudien los recursos de la sentencia de la manada. Basta con tres, pero van a llamar a los cinco que componen esa sala. Hoy, 13 de julio, queremos darles las gracias por vernos. Gracias a todos ustedes que están siguiendo en casa nuestra programación de San Fermín. Las audiencias de Navarra Televisión se han disparado hasta colocarnos como la sexta televisión más vista de todas, con una media al día de 169.000 espectadores frente al televisor, sintonizándonos. Solo la procesión llegó a concentrar delante de nuestra retransmisión a seis de cada diez personas. Y Osasona ha fichado al lateral Nacho Vidal para las cuatro próximas temporadas. El ex del Valencia llega a coste cero, pero los ches se reservan el 50% de un futuro traspaso. Su cláusula, 30 millones de euros. Mientras, Yagoba Arrasate ha incidido en la circulación del balón y en la presión sobre el rival. El objetivo de estos primeros días es seguir sumando sesiones para conocer la plantilla e ir adaptando la filosofía que quiere imprimir al equipo. Acumular trabajo, ir introduciendo conceptos poco a poco, pero sobre todo que no haya sobresaltos. Yo creo que la primera semana es importante que la gente no se pierda a sesiones, que vaya acumulando un poquito esa carga de trabajo y los conceptos que vamos a ir viendo poco a poco, pero sobre todo que se acumulen sesiones en esta primera semana. Un día más, encierro fugaz el protagonizado, en este caso por los Jandilla. Dos minutos, 16 segundos en lo que no han faltado momentos de tensión y de peligro. La carrera ha dejado a un joven salmantino corneado en la axila, en la plaza del ayuntamiento. En total, siete atenciones en hospitales y unas 60 más a pie de calle. Los Jandilla tienen el récord de corneados en un mismo encierro y por eso su nombre se asocia al peligro. En esta década la velocidad ha sido su seña de identidad y hoy han combinado ambas cosas. Salida velocísima de la manada y enseguida incauto. Un negro bragado de 505 kilos ha tomado la cabeza al subir como un obús la cuesta de Santo Domingo. Los corredores debían apartarse a su paso ante el riesgo de ser arrollados. No lo ha hecho así el joven que no ha visto venir al bravo a la entrada del ayuntamiento. El toro lo ha arrollado con virulencia y cuando se lo ha quitado de encima le ha propinado una cornada en la axila, además de llevarse puesta en el cuerno su faja. A pesar de este contratiempo ha mantenido la cabeza de la carrera en su discurrir por mercaderes. Al llegar a la curva ha golpeado con fuerza contra la barrera empotrando a un corredor. Ha caído al suelo y se ha levantado rápidamente pero ya ha reintegrado en el conjunto de la manada. Por la calle esta feta encierro complicado, especialmente en la primera mitad porque la atorada se ha presentado muy homogénea. Con los animales pegados los unos a los otros y tres cabestros, tres impresionantes cabestros de gran tamaño que tapaban la calle y la visión de los estados que venían por detrás. En la segunda mitad sí que se ha abierto un hueco entre los cuatro primeros y dos de sus hermanos, lo que han aprovechado los corredores para arrimarse. Además, si también en la cabeza se podía ya correr junto a tres toros negros después de que se abriera un hueco. En esa disposición han bajado por el callejón hacia la plaza. A pesar de la velocidad hoy hemos visto menos trompicones que los encierros precedentes. La atorada ha enfilado sin complicaciones el camino a los corrales, incluidos los dos estados que han entrado unos segundos después. Dos minutos y 26 segundos para otra carrera supersónica. Bueno, pues hoy una de las imágenes más espectaculares la hemos encontrado nuevamente en la curva de Mercaderes. Un punto de inflexión en la carrera que con el cambio de ritmo suele provocar algunas de las situaciones más peligrosas del encierro. Es la curva de las curvas, de fama internacional y la más famosa del encierro. Hoy aquí se ha producido uno de los momentos de mayor tensión del encierro. Un corredor ha sido alcanzado por incauto, uno de los jandilla que le ha empotrado contra el vallado. 505 kilos de toro a gran velocidad contra el corredor. Afortunadamente solo ha quedado en un susto. Esta curva de Mercaderes suele dejar imágenes espectaculares. Aunque desde que existe el antideslizante del suelo ya no es lo mismo. Se ha ganado en seguridad y rapidez, pero se ha perdido en espectacularidad. Totalmente, se ha perdido totalmente el espectáculo del encierro. De cara a la seguridad, muy bien, pero de cara al espectáculo del encierro se ha perdido totalmente. Cada mañana los fotógrafos se sortean el lugar que ocuparán cada día. La carta más alta elige el primero y el as, elige el último. ¿Qué te ha tocado hoy? Hoy de los últimos, pero bueno, he cogido un sitio de los que me gusta. Desde el suelo las cámaras funcionan a remoto. A la vez que disparamos la cámara principal, la que llevamos encima, se activa la que ponemos en el suelo. Hasta que no pasan encierro y no, no ves lo que ha salido. Un poco sorpresa. Y siempre corren algún riesgo. De hecho, ayer se llevó un golpe y se fue de plano y demás. Aquí el vallado sufre más que en otros lugares, pero está preparado para aguantar y hoy lo ha demostrado. La puerta de la estafeta protege más. El golpe lo para, por lo menos para más golpe que el resto. Pues normalmente viene con mucha velocidad y choca contra las maderas, porque tenemos que tener mucho cuidado. La curva de mercaderes es complicada para los corredores y no todos se atreven con ella. La curva da un poquito de respeto, la verdad. Quienes sí la corren, la conocen bien. Lo más peculiar es el cambio de ritmo. Que viene en línea recta, cogen la curva, es la única curva de todo el recorrido. Dicen que lo ideal es coger la curva por el centro de la calle. La teoría sería por el medio y acompañarlos delante con el periódico. Eso es lo perfecto. Luego ya se hace lo que se puede. Sí, efectivamente, esas te salen dos en la vida. En torno a esta curva se viven escenas de auténtico peligro y hoy no ha sido una excepción. La siguiente noticia está dando mucho que hablar en Arguedas. Un niño de 10 años fumó un porro y tuvo que ser ingresado en urgencias del hospital Reina Sofía de Tudela con una intoxicación por cannabis. Ocurrió el miércoles en la Plaza San Miguel. Personal médico de Baltierra confirmaba esa intoxicación y después de que el menor sufriera vómitos y entrara en estado de semi, conciencia fue trasladado. Una vez dado de alta, dijo a la policía foral que un mayor de edad le había suministrado la droga, aunque posteriormente señaló que se había encontrado el porro en el suelo. La investigación está en curso y ya se ha informado tanto a los padres como a los servicios sociales de base. Hoy sesión del Consejo de Ministros con novedades para relajar el objetivo del déficit para España y esto a la par en que se inician ya los movimientos para tratar de desenquistar el problema catalán. Javier Bazaga, Moncloa, adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros de hoy ha puesto sobre la mesa la reactivación de la comisión bilateral entre Cataluña y el Estado para normalizar la acción institucional entre ambas administraciones con la designación de los miembros que encabezarán esas relaciones a partir de ahora. Además, la ministra de Hacienda ha comparecido para informar sobre ese acuerdo alcanzado en Bruselas por la ministra Nadia Calviño en la relajación del objetivo de déficit para España, para el Estado miembro. Una relajación, una flexibilización que permite, ha dicho la ministra, poder aplicar medidas fiscalmente más sociales, ya que de lo contrario se habrían visto obligados a realizar un ajuste de hasta 11.000 millones de euros. La nueva senda otorga a nuestro país un mayor margen fiscal para este próximo ejercicio. Estos nuevos objetivos nos van a permitir, como decía, apuntalar el crecimiento económico, pero mejorando las políticas sociales que van dirigidas a la ciudadanía. Después del trabajo realizado, y tengo que decir de la confianza depositada en las autoridades europeas, el compromiso de España con el pacto de estabilidad se mantiene aún con mayor fuerza. Y novedades en cuanto a la sentencia de la manada serán los cinco magistrados que componen la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Barra quienes resuelvan los recursos presentados por acusación y defensas. El 26 de abril la audiencia provincial condenaba a nueve años de prisión por delitos de abuso sexual con prevalimiento a esos cinco acusados de violar a una joven de 18 años el 7 de julio de 2016 en Pamplona. La decisión que han adoptado hoy desde la sala penal puede ser recurrida. Basta únicamente tres magistrados para formar esa sala que va a estudiar los recursos, pero pueden ser llamados todos, todos los magistrados para componerla si se estima como parece necesario. Y la policía foral ha detenido en los últimos días a 14 hombres y a una mujer por delitos relacionados con violencia de género y contra la mujer. 11 por malos tratos, 3 por quebrantar medidas de alejamiento y uno más por agresión sexual en grado de tentativa. Las localidades donde se han llevado a cabo las detenciones son en Muñuel, dos de ellas, en Estella, en Tudela, en Pamplona 4, Cintruenigo, Milagro, Ablita, San Suáin, Huartes, Arriguren y en Tafaya. En lo que va de año, policía foral ha detenido a 200 personas por delitos relacionados con los malos tratos. Por cierto, policía foral que ha detenido en estos enfermines en la zona de la Brit a una persona con 5 smartphones. Smartphones, 4 de los cuales han sido devueltos a sus propietarios. En la puerta, en la puerta. Y los mayores celebran su día dentro del programa oficial de actos de San Fermín, pero durante todas las fiestas los abuelos han sido los encargados de ayudar a la familia con el cuidado de los más pequeños. Disfrutan de la fiesta de otra manera. Los hay que buscan planes más tradicionales... Hombre, pues porque soy de iglesia. ...y otros más modernos que hasta inmortalizan el momento con su teléfono móvil. Los mayores celebran su día repleto de actividades dentro del programa oficial. Y luego cantan en el paseo Sarasate, ya el día completo. ¿Cómo disfruta usted de los sanfermines? Yo, pues lo que puedo, poco. Hoy me acostaba a las 2 de la mañana. Pues mucha fiesta usted. Aunque a otros no les queda más opción que ir con los gigantes y volver otra vez a la infancia de la mano de sus nietos y ganarse el título de cuidador oficial de las fiestas. Eso sí, Sarra con gusto no pica. Esto es por gusto y porque quiero hacerlo, no por otra cosa. No, 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 no. Sí, con los nietos. Entre unos abuelos y otros los reparten y vamos llevando las cosas bien. Disfrutando mucho, además. ¿Es una forma diferente de vivirlo? Sí, bueno, nos ha gustado de siempre. ¿Una forma diferente con el niño de vivir los sanfermines? Sí, claro. De cuando tienes 30 años o cuando eres abuelo, pues es diferente. Se ven de otra forma y bonito, bien, a gusto. La tarde cuando nos dejen solos, pues mira, otra fiesta ya para nosotros. Sea cual sea el plan escogido, es la opción perfecta, porque todos viven los sanfermines con intensidad. Bueno, pues hoy hemos conocido a María Salvídea, Marichu, Tiquista, a Guadalupe, Juanena, María Luisa Goñi, a María Dolores Serrano y a Miguel. A Miguel Rodríguez, cinco mujeres y un hombre que presumen de haber llegado al siglo de vida. Cien años les contemplan a cada cual y eso merece el reconocimiento de la ciudad de Pamplona que les ha obsequiado flores en esta recepción institucional en el ayuntamiento. El acto ha finalizado con la actuación del grupo Voces Navarras, que ha interpretado varias jotas. La primera, respetar a los mayores. Y el consistorio, que ha querido dedicar también a otro centenario que no ha podido acudir a este homenaje, este acto. Me han gustado en los tiempos de joven, pues sí. Aunque había menos libertad que hoy, yo creo. Al menos en mi casa eran bastante severos. Mira, si me dejaban alguna noche salir. Para las once y media aquí, a las once y media. Y esta mañana, de nuevo trofeo en la Plaza de Toros de Pamplona, con motivo de la feria, a la mejor ganadería de 2017. Los Toros de Jandía han sido galardonados por su lidia el día 11 del pasado año. La corrida merecedora de este premio fue toreada por Miguel Ángel Pereira, por Cayetano y por Roca Rey. Y esta tarde, volveremos a disfrutar de nuevo de la ganadería de Borja Dómez. Sobre todo, una gran alegría y mucho orgullo por poder triunfar en la Feria del Toro, como es Pamplona. Yo creo que fue una tarde muy bonita, donde vimos a un gran Cayetano, a Pereira a un muy buen nivel y a Roca Rey, que estuvo tremendo. La pena le pilló, que es la coronada, que se rompió la espada, pero bueno, yo creo que fue una tarde muy bonita, que todo el mundo lo pasó muy bien. Y como cada San Fermín desde hace más de 150 años, los fogones de la churrería La Mañueta se encienden durante las fiestas. Una churrería familiar que se ha convertido ya en todo un icono. Entrar en la churrería de La Mañueta es como meterse en una máquina del tiempo y retroceder a siglos pasados. La leña recién cortada para alimentar la lumbre, el aceite hirviendo, los techos ahumados y el trabajo totalmente artesanal, asombra a los que tienen la oportunidad de verlo desde dentro. Pues esto es una maravilla, porque es una cosa que no ves nunca, salvo que tengas la suerte de poder llegar y observar. Hemos viajado en el tiempo, pero también en la calidad, porque para mantener esto, pues es que estás manteniendo una calidad de siempre. Los churros de La Mañueta son toda una institución de los San Fermines, tanto para los novatos... Me han comentado que era famosilla y que solo abría para fiestas y hemos venido a coger una rosca. ¿Y qué esperan? Pues unos churros muy ricos. Como para los veteranos en la compra de churros. Por tradición y porque son los mejores churros de Pampluna. Lo mío es vicio, pero no es que me gusten mucho los churros, me gustan los de La Mañueta. Juan es la quinta generación de churreros que trabaja en la churrería familiar. En esos cubos negros calentamos el agua y cuando está hirviendo la mezclamos con la harina. La escaldamos y ese agua hirviendo ya tiene la sal. Cuando la masa está preparada, se lleva el cubo allí y hay dos personas que con una cuchara llenan estos moldes. Aquí podéis ver que está la masa dentro y le ponemos una masa encima. Esto se coge, se aprieta contra el pecho y se hace círculos encima de la caldera. El humo le da un toque ahumado al churro que es característico. En cualquier otra churrería, aparte de que se usan aceites vegetales, pero de girasol, de cacahuete o más dulces, le da un toque distinto, sobre todo la madera de haya. Entre fogones, humo y madera de haya se cocinan los mejores y más sabrosos churros del mundo. Navarra Televisión sigue de fiesta y por eso se ha convertido en lo que llevamos de San Fermín es en la sexta televisión más vista con una media de 169.000 espectadores diarios. La audiencia ha vuelto a respaldar la programación especial de las fiestas de San Fermín. Desde el primer día, casi 120.000 personas eligieron Navarra Televisión para informarse y entretenerse, llegando a alcanzar el 40% de cuota de pantalla a la hora del chupinazo en la plaza del ayuntamiento. Buenísimos días a todos. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pero aún estaba por llegar el momento más visto de todas las fiestas, la procesión. Nuestro programa especial empezó a las 10 de la mañana desde las alturas, en la Torre Norte de la Catedral de Pamplona, lugar donde sonaba la campana María cuando la Corporación Municipal llegó a recoger al Cabildo. El programa fue todo un éxito con el 57% de cuota de pantalla. Abrumada por el momento que estamos viviendo ahora mismo. Sí, la verdad que es un momentazo. Pero el momento de mayor seguimiento fue a las 11 y media de la mañana. La Coral Santiago le había cantado al santo y la procesión cruzaba Zapatería para dirigirse hacia la calle Mayor, donde esperaban emocionantes momentos. Acabamos de vivir un momento muy, muy especial. Ahí el programa tocaba techo con el 62% de cuota de pantalla. Seis de cada diez personas que veían la tele en ese momento lo hacían con Navarra Televisión. El día 7, la televisión autonómica llegaba a las casi 160.000 personas de media diaria. Los informativos, el programa Viva San Fermín, que siga la fiesta, los fuegos artificiales y el resto de programación, hacían que el día 8 Navarra Televisión fuera seguida por 194.000 personas de media diaria. Y aún quedaba mucho más. La ofrenda infantil, el alarde de chistularis y dos citas esperadas para mañana día 14, que volveremos a retransmitir por televisión en directo. La despedida de los gigantes y el pobre de mí, ambas en la plaza del ayuntamiento. Pero eso será mañana. Hoy lo que les decimos es gracias. Es que ricasco. Desde ese balcón. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. El lateral Nacho Vidal es el cuarto fichaje del nuevo sasuna de la era Arrasate. Ya está en marcha. Esta mañana ha realizado el segundo entrenamiento de la pretemporada. La plantilla pisó el césped ayer por primera vez. La salida al campo estuvo medida con Arrasate encabezando y seguido por los capitanes y algunos de los navarros en la primera toma de contacto tras las vacaciones. Una pretemporada que se realizará íntegramente en Tajonar. Tenemos buenas instalaciones, buen clima, para que vamos a ir a otro sitio. Estamos bien aquí. Y luego siete amistosos, hemos entendido que era lo mejor también. Al final, en los partidos es donde se ve un poquito el nivel de la gente. También hay jugadores nuevos, un cuerpo técnico nuevo. Creo que esa interacción en el campo vale más que en cualquier entrenamiento y de ahí vienen un poquito los siete amistosos. De las tres novedades, Immanuel García no se ejercitó lo haré el lunes. Sí que se estrenaron Íñigo Pérez y el portero Rubén Martínez. Osasuna ha hecho oficial el fichaje del lateral Nacho Vidal. Llega a coste cero, pero el Valencia se reserva el 50% de un futuro traspaso. Firma por cuatro años con una cláusula de 30 millones y aún faltan jugadores por aterrizar. Bueno, alguno más vendrá, tampoco creo que muchos, pero bueno, estamos para arrancar, que es lo importante y hay que tener paciencia. Lo que tiene que venir, tiene que venir para mejorar y tampoco es fácil mejorar lo que tenemos. Arrasate intenta transmitir su idea de juego ya en la segunda sesión de entrenamiento en Tajonar. El técnico vasco ha incidido en la circulación de balón y la presión sobre el mismo para arrebatar el esférico al rival. Bueno, pues hoy ha sido presentado el entrenador del Promesas, el que fuera delantero, Rodrigo Rojillo Santi Castillejo vuelve al club para intentar que el filial retorne a la segunda B. Para mí es un orgullo, un placer, bueno, algo que espera cualquier entrenador navarro, ¿no? Poder estar en Osasuna y trabajar en Osasuna. Simplemente eso, que estoy muy contento, muy ilusionado con esta nueva etapa. Y nada, después de 22 años, pues vuelvo a casa. Ha sido un periplo por toda España, pues bueno, ahora toca venir aquí. Los Sanfermines van llegando a su final y con ellos también los torneos deportivos de estas fiestas. Ayer concluyó el de Remonte. En Dicazcurra segundo son los nuevos campeones del torneo Sanfermin de Remonte que se ha disputado en el frontón Euskal Jaiberre Duarte durante estas fiestas tras vencer con claridad por 40-29 al debutante Juan Ené Barreche a cuarto. La regularidad de los primeros contrastó con la falta de acierto de los segundos, carentes de poder y ofensivo. Eloy y Azpiroz se alzaron con la chapela en la categoría de promoción. Fueron más pareja que sus rivales. Un Echarri y Martirena que no pudieron plantar cara en la final. 40-21 fue el resultado. Pero el momento más emotivo tuvo nombre propio y muy vinculado con este frontón. Coteto de Zcurra fue homenajeado en el lugar donde debutó en 1990. 28 años dedicados al remonte, siendo el más laureado. Coteto no pudo evitar las lágrimas. Las peñas se sumaron al homenaje y le rindieron su particular tributo a esta leyenda del deporte navarro y acabaron dedicándole el sigo siendo el rey. Y más remonte hoy, el abrita coge la eliminatoria navarra del circuito internacional. Pamplona es la quinta parada de un triangular que ya ha parado en Santander, Madrid, Vitoria y en Bilbao. En esta ocasión las parejas estarán formadas por Uterga, Echeverría, tercero, Urriza, John y Ezcurra, segundo, Barrenechea, cuarto. Este último lidera la clasificación de zagueros, Uterga, la de delanteros. Y penúltima jornada de deporte rural en la Plaza de los Fueros. Turno para el campeonato navarro de levantamiento de piedras y sendas, exhibiciones de levantamiento de fardos y de motosierras con figuras de madera. Ayer el Betigaste se impuso en el torneo San Fermín de Socatira 4x4 mixto por delante de Berriozar y Arases, que coparon el podio. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Esta mañana se ha renovado el tributo de las tres vacas. Es el tratado internacional más antiguo de Europa. Este acto simbólico se celebra cada 13 de julio y reúne a los vecinos de los valles de Barretus, en Francia, y de Arneses, que ceden tres vacas a los roncaleses, en pago por el aprovechamiento de los pastos navarros en esta curiosa y legendaria ceremonia. Terminamos con más reses. Estas son las del encierro que han protagonizado los Jandilla a lo largo del día de hoy. Encierro de nuevo rápido, tenso y emocionante, como viene siendo a lo largo de estas fiestas. Así nos vamos. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Disfruta de los San Fermines con el Petia Seguros